Muy contento, más que contento, porque realmente es una carrera para hablar muy especial por muchas cosas nuevas que lo estamos haciendo. Un poco de la exigencia de la CDA que hemos cumplido, que es el asfalto, el asfalto que lo hacemos en la parte de la curva fontana, en la olla de abajo. Estamos terminando hoy la salida de boxes, que siempre es un anhelo hacerlo, y bueno, realmente eso lo estamos haciendo. Las entradas son económicas, las anticipadas son 200, 250 guías de la carrera y 500 más boxes. Las entradas se venden en línea online, perfecta de crédito, lo hacemos en seis cuentas sin intereses, así que, no sé, si ya más, sería mucho. Algo muy importante a destacar es que en esta oportunidad vamos a poner dos pantallas gigantes. Una va a estar colocada para el público del portón 2, va a estar del otro lado de la pista, es una pantalla de 3x4, y la otra va a estar ubicada para el sector de boxes. También va a haber una EFM, que también tiene forma directa, que es únicamente para los que están adentro del autódromo. Así que, bueno, contento, Roberto, porque una vez más, que este se unirte no verá, significa mucho para nosotros, y agradecido también a Antonio, que siempre está dispuesto a todas estas cosas. Y especialmente al ministro de Deportes, que siempre tenemos el apoyo, y no solamente en esto, sino en todo, siempre está abajo, que es un amigo. En lo personal, obviamente, como hombre del ambiente, siempre es muy lindo estar cerca de actividades de este tipo, pero voy a hacer solamente una salvedad porque, como siempre, aclaro y a veces ya, siento que lo repito varias veces, entendemos este evento como un evento turístico. Aquí, en el Ministerio de Deportes, no va a ser mucho más que la contención al club como club en sí. Pero después el evento, todo lo que gira al interior del evento, es un evento espectáculo, pero más turístico, porque le hace muy bien la ciudad, hay que tener llenos, comercios funcionando, restaurantes, todas situaciones económicas que giran alrededor de este evento, que seguramente José María lo va a explicar muy bien. Por eso, es un poco el anfitrión, yo lo acompaño a José María, porque está en el deporte, porque este es una actividad deportiva. El anfitrión, yo soy anfitrión. Pero es un poco así, así que bueno, primero también agradecer a mi amigo, a Matías Rossi, que hizo el esfuerzo de venirse, de hacer bien un día antes, porque el vuelo desde la mañana no estaba, así que es importante para que la gente de Misiones también tenga contacto con pilotos de él, Antonio, y voy a recalcar solamente un segundo el trabajo de la Autónoma de Pibular, que sí, es la parte que me incumbe y lo veo de cerca, y me pone muy contento, está en una diligencia, que tiene caras muy jóvenes, más allá que Carlos no tiene una cara tan joven, en carritos, pero tiene atrás de Carlos, atrás de Carlos hay mucha gente, hay mucha gente trabajando que es joven, que están por ahí atrás y que seguramente es el camino, es lo que viene y se nota, que ha pegado un salto de calidad muy importante, están todos muy orgullosos de lo que muy fluverá, con cosas que siguen creciendo para que la Autónoma de Pibular, siga siendo un orgullo para, en este caso el de la Ciudad de Alapro, para toda la provincia que va a venir a ver este espectáculo, están cuidando, por lo que sé, un trabajo muy bueno en los baños para que el público pueda ir, los accesos, todo el tiempo haciendo que el club siga creciendo, y el club es de todos, justamente es una asociación, es un club de todos, así que los tienen que disfrutar todos y ser parte. El ACO hoy es un ejemplo, quiero decir honesto que todos los clubes donde nosotros somos miembros en algún lado de la provincia, hay que acercarse, hay que trabajar, es la única forma de que el club pueda seguir adelante. Así que bueno, espero que disfruten de un lindo espectáculo, que salgan un lindo por la tele, y bueno, que el club de Obrás se luzca como siempre en un evento tan importante como es el Supervisión. Quiero por supuesto felicitar al Automóvil Club de Obrás, que está haciendo un trabajo fenomenal, que estamos entendiendo muy bien lo que busca la categoría, que no solamente queremos una buena pista, que la tiene y la mejora todos los días, sino que tenemos infraestructura para que la gente se sienta cómoda, para que esté bien, para que viva un gran espectáculo, para que pueda seguir la carrera en todas sus instancias, y cada vez que estamos acá, Carlos nos sorprende con algo nuevo, en este caso nos sorprende con pantalgas para que la gente pueda seguir la carrera, con mejoras de infraestructura en general, y por supuesto con la inclusión de una radio para que todos puedan seguir la carrera, estando en el autódromo, así que felicitaciones al club. Creo que está haciendo un gran trabajo, Carlos, y no lo digo en el contexto de quedar bien, sino en el contexto de reconocer que este es el tipo de trabajo que necesitan las categorías nacionales para seguir viniendo a las plazas. Quiero tratar de definir un poquito qué es súper que es muy importante, porque acá, por un lado, el secretario de Deporte nos habla de que es un evento turístico, en el turismo nos dice que es un evento deportivo. Quiero aclarar básicamente que esto es un evento deportivo. Acá van a ver deporte, adentro hay automovilismo, con un fuerte impacto en el turismo, y lo que implica eso es un fuerte impacto en la economía de una ciudad, de una provincia. El Super PC2000 es uno de los espectáculos federales más importantes que tiene Argentina, y creo que tienen que sentirse orgullosos de que pase por la provincia de Misiones, y que pase por OEA. El impacto económico, para que tengan una idea, en términos generales, solo la categoría mueve 2.000 personas en un fin de semana, que para la categoría son 5 días, no son 3. La mayoría de la gente ya viene el día miércoles y jueves. La verdad que hay una logística alrededor de esto de manera espectacular. Los autos que se ponen en pista están valuados en prácticamente unos 8 millones de dólares, así que se busca que haya un gran impacto. Bueno, yendo específicamente a la carrera, y más allá de que esperamos muchos públicos, el club ha trabajado muchísimo vendiendo entradas, nosotros también estamos tratando de apoyar, de tratar con comunicación desde Buenos Aires, pero la realidad es que esperamos muchísima gente. En lo deportivo, como bien mencionó Matías, tenemos dos cosas que son diferentes a lo que viene siendo el calendario del Super PC2000. Una es actividad día viernes, los autos van a estar girando día viernes, hay un entrenamiento previsto, que es normal que pase, normalmente la actividad del Super PC2000 es sábado y domingo, y de las otras categorías es el viernes, pero al que quiera ver Super PC2000 de manera gratuita el viernes, está por supuesto bienvenido. Eso se miembla con una actividad que por supuesto hacemos todos los años, que se llama buses abiertos, que es permitir a la gente que venga, mire la categoría desde adentro, que se sorprenda de lo que tenemos en Argentina y de lo que significa el Super PC2000 para el automovilismo argentino. Y después, la otra característica es la partida detenida, esto se hace solamente dos veces al año, ya se hizo la primera vez en Buenos Aires en el inicio de temporada, se va a hacer por segunda vez en el verano y por último en el año, la partida detenida aplica para la carrera el día domingo, y como siempre, la actividad del Super PC2000 está complementada con dos categorías, que son la fórmula Renault, los chicos que están tratando de llegar al Super PC2000 en algún momento, que inician su carrera, y la FIAT competición, que es una categoría monomarca, esperamos que algún misionero también se suba para contarlo en pista, si bien no está detenido. Y el Super PC2000 tiene el sábado la clase de entrenamiento, clasificación y carrera clasificatoria, o sea, hay una carrera, más o menos alrededor de las 4 de la tarde, va a haber una carrera de más o menos unos 20 minutos, 25 minutos, y el día domingo está la carrera final, que está pactada en 50 minutos, que empieza un poquito antes de las 12, y que termina en salcarnos a la una de la tarde, así que bienvenidos todos, esperamos que pasemos un gran fin de semana nuevamente, gracias a toda la provincia, a mi provincia, que la verdad es que siento esta vez que vengo acá, orgulloso de poder venir y disfrutarla, y disfrutarla de mi gente, así que, bueno, tanto bienvenidos a este gran espectáculo, va a ser el 10, 11 y 12 de agosto.